Muy bien, pues aquí tenemos una misión en Inazuma, que se puede desbloquear tras superar la legendaria de Kokomi, y también una misión de Liyu llamada En Tierras Lejanas. Puede que haya alguna más, pero bueno, la cuestión es que esta se encuentra aquí, ¿de acuerdo? En la isla Watatsumi, en el pueblo Baurou, y vamos a ver qué tal. Así tampoco, pasa algo. Hola viajero, estoy intentando hacer unos fertilizantes. Escuché que alguien de Sumero abrió una tienda de fertilizantes en Ritou. Dicen que sus fertilizantes tienen propiedades inusuales y que si añades un poco al plantar algo, la planta se volverá muy exuberante. Pero no puedo ir a Ritou a comprar esos fertilizantes, así que quiero intentar hacerlos yo. ¿Sabes hacer? No. Pregunté por todas partes antes de que se me ocurriera una forma de hacerlos. Específicamente hay que mezclar en un montículo algunos cultivos con excrementos de animales. Después se debe cubrir con una capa de ramas, hojas y demás para mantener la temperatura. Al cabo de un tiempo, los componentes sufrirán algunos cambios e incluso se unirán, formando una especie de fertilizante. Pero por mucho que experimente estos materiales no se unen, es realmente extraño. ¿Tienes los ingredientes equivocados? Cultivos, excrementos de animales, ramas y hojas. Debería ser correcto, según lo que me han dicho. ¿Dónde puede haberme equivocado? Olvídalo, déjame intentarlo de nuevo. Bajero, eh, cuidado. ¿Puedo pedirte un favor? Volver a hacer un montón de fertilizante y cuando haya terminado me gustaría que vinieras a echarle un vistazo. Has visto muchas cosas, así que podría ser capaz de ver si hay algún problema con el fertilizante. Bueno, te lo dejo entonces, voy a ir a prepararme. Hacer este tipo de fertilizante toma un poco de tiempo. Por favor, vuelve en un rato para que me ayudes a observar el fertilizante. De acuerdo. Pues la misión es vendedora de fertilizantes. Y hay que esperar al día siguiente. Pues nada, esperaremos. De acuerdo. Día siguiente es. Perfecto. Ve a ver cómo... ¡Uh! Enemigos. De acuerdo, pues vamos a por ellos. Y así vemos a Benti, que no lo vemos mucho en esta cuenta. O sea, en YouTube. En mi cuenta, en mi canal. Ah, ¿qué es ese olor? Olvídalo. Tenemos que acabar con los monstruos. Pero si ya está, Paimon. Eres lenta, eh, amiga. Bueno, vamos a averiguata. Muchísimas gracias, viajero. Estaba a la mitad de la preparación del fertilizante cuando los monstruos aparecieron de la nada. Fue totalmente inesperado. Menos mal que viniste. A lo mejor es por el montón de fertilizante. ¿Eso crees? Pero oye, que el olor es lo que garantiza el éxito. Dejamos eso por ahora. Vamos, echa un vistazo al montón de fertilizante. Lo abro y te doy los detalles. ¡Esperen! ¡Hombre, Gorou! Eh, señor Gorou, ¿qué hace por aquí? ¿Patrullando? Estoy... Bueno, da igual. ¿Esta cosa sobra suya? Sí, al viajero y yo hicimos este montón de fertilizante. Señor Gorou, ¿acaso también vino para ver el fertilizante? Llega justo a tiempo, porque íbamos a... Un momento, no viene a ver eso, no. Sí que viene a ver eso. Gorou tiene cara de no aguantar más. Alejémonos de ese montón de estiércol. Sí, pongámonos a un lado para hablar. Todos se alejan del montón de fertilizante. Señor Gorou, ¿qué ha venido? Últimamente muchos aldeanos dicen haber olido una peste espantosa. Para estar seguro hice un pequeño reconocimiento y sigue el olor hasta su origen. Y luego los encontré a ustedes. Así, Guata, se dice que estás experimentando con un nuevo fertilizante. Pero esta forma es demasiado irritante. Eso es, lo primero que tienes que hacer, Guata, es esparcir el fertilizante. Luego pensaré qué más se puede hacer. General Gorou. Sí, ¿qué sucede? General, capturamos a una persona sospechosa en los alrededores. Afirma ser vendedora de fertilizantes. Nos pareció muy extraño y lo arrestamos. Venga, a ver. Más fertilizantes. ¿Por qué hoy todo va sobre eso? De acuerdo, iré enseguida. Regresa tú primero y mantén el orden. Guata, deshazte de ese montón de fertilizante. Ya hablaremos sobre qué hacer a continuación. Viajero, ven conmigo. De acuerdo. ¿Una vendedora? Paimon tiene la sensación de que algo le resulta familiar. Bueno, vayamos a ver. De acuerdo, pues hay que ir un poquito más adelante. Vale, ya hemos llegado, ¿eh? Ya hemos llegado. Me suena mucho esa persona, ¿eh? ¡Quieta, no te muevas! No me estoy moviendo. Déjenme explicarles. De verdad, soy de la Academia de Sumeru. Pero no acabas de decir que eres vendedora de fertilizantes. Los estudiantes de la Academia también pueden vender fertilizantes. ¡Escúchenme! ¿Es esta? Sí, mi general. Cuando la capturamos estaba deambulando de un sitio a otro de una forma muy sospechosa. No paraba de notar cosas. General, seguro que es una espía del Shogunato. No, eso no es cierto. Soy una erudita y estoy recabando información para mi tesis. ¿A quién pretendes engañar? ¿Vendrías hasta un lugar en guerra para hacer una tesis? Debes tener algún otro motivo. ¡Ay! ¿Qué otro motivo podría tener, además de mi tesis? ¿Al Rani? Viajero, qué bien que estés aquí. Por favor, cuéntales que no soy ninguna espía y que solo estoy escribiendo mi tesis. ¿La conoces? Podría decirse que sí. Le hablas a Kuroo sobre Al Rani. Una erudita de Sumeru que hace por su tesis de graduación. Que hace eso. Pero por lo que dices, en realidad tú tampoco conoces sus motivaciones. Y eso de que es una erudita de Sumeru no es más lo que ya te dijo, ¿verdad? Sí. Entonces nos supone una prueba concluyente. Pero si aseguras que no es una espía, te creeré. General, tengo una idea. ¿Recuerda Kaushik? Ese erudito que siempre está estudiando la cultura y la historia de nuestra isla. Antes siempre estaba aquí. Sabemos con seguridad que es un erudito. ¿Por qué no le pedimos que venga y nos ayude a dilucir si esta vendedora de fertilizantes es o no una erudita? Sí, buena idea, viajero. Puedo encargarte que vayas a buscar a Kaushik. Para evitar incidentes yo me quedaré aquí con esta vendedora de fertilizantes. De acuerdo. Muchas gracias. Regresa con él en cuanto lo encuentres. Bueno, pues nada. El objetivo es ir a buscar a Kaushik. Ese es el objetivo y lo tenemos exactamente ahí. Bien, pues ahí está Kaushik. Hablemos con él. El significado del tótem. Oh, viajero, me buscaba sobre al Rani. ¿Dices que al Rani está en la isla? Qué extraño. ¿Qué hace aquí? No iba a ir a Liyu. Los soldados la detuvieron. ¿Qué? Ay, con la situación en la que se encuentra la isla. No me extraña que les haya parecido sospechosa. Ya hablaremos de eso luego. Vamos rápido. Esa mujer nunca piensa bien las cosas. De acuerdo, pues nada. Ahora hay que volver, señores. Ve con Kaushik a informar a Gorou. Vale, pues ya hemos llegado. Muy buenas a todos, compañeros. Al Rani, ¿de verdad eres tú? ¿Qué haces en Inazuma? ¿No ibas a ir a Liyu? Es una larga historia. Señor Kaushik, ¿conoce al Rani? Usted es... Oh, el general Gorou. Efectivamente, el Rani también es una erudita de la academia. Como yo. Los dos elegimos temas distintos para nuestra investigación y unos fuimos de la academia. No pensé que la encontraría aquí. Pero ustedes, los eruditos, pueden abandonar libremente a la academia. Yo no lo llamaría abandonar libremente al Rani. Yo somos Drillosh. Viajar por el mundo para investigar es parte de nuestros estudios. Así que tenemos permitido abandonar la academia. General Gorou, ¿yo puedo garantizar la identidad de al Rani? Estupendo, entonces no hay ningún problema. Estoy salvada, muchas gracias. Hiroyuki o Okubo, vayan a ocuparse de sus asuntos. Aquí no pasa nada. Sí, mi general. Sí, mi general. Hiroyuki y Okubo se van. Lamentamos haberla tomado por sospechosa, señorita el Rani. Aunque ya no sea sospechosa, nos trajo muchos problemas al entrar en la isla Watachumi de esta forma. Me pondrán una multa. No tengo muchos moras. Como dijo antes, es vendedora de fertilizantes. Y además, una erudita. Precisamente aquí hay un hombre llamado Iwata, que está investigando con fertilizantes. ¿Podría echarle una mano, señorita el Rani? Se lo ayude a crear un fertilizante menos molesto. Permitiremos que, al igual que el señor Kaushik, pueda moverse libremente por aquí para su investigación. ¿Fertilizante? No, yo solo. No habrá ningún problema. Al Rani, esta es una oportunidad perfecta para obtener información. Si viniste a una Zuma, eso quiere decir que tu tesis... Bueno. Ya conoces las normas para la graduación de la academia. Si no logras graduarte en un cierto número de años... Lo haré, lo haré. Aprendí algo sobre fertilizantes con Bajit. Solucionaré esto en un santiamén. Tener que graduarte te obliga a madurar. Pues entonces lo haremos así. Gracias por encargarse de lo del fertilizante, señorita el Rani. Yo atenderé otros asuntos. Y no olviden decirle a Iwata que pongan ese montón de fertilizante algo más lejos. Pues yo seguiré con mi investigación, Al Rani. Si tienes cualquier problema, ve a buscarme. Muy bien, pues nada. Hay que volver con Al Rani... O sea, con Iwata junto a Al Rani. Hola, Iwata. Aquí traigo a Al Rani. No hay nada que temer. Volviste, viajero. Me he deshecho de ese montón de fertilizante. Ay, supongo que tendré que buscar otro lugar para hacer mis experimentos. ¡Es! Esta es la ayudante que Goró encontró para ti. Hola, soy Al Rani. El general Goudon me pidió que le ayudara con su investigación sobre fertilizantes. Será un placer trabajar con usted de ahora en adelante. En serio, magnífico. Si tenemos éxito, podremos plantar más cultivos en la isla. Recuerda, Pilar, el fertilizante más lejos. Sí, sí. El placer será mío, señorita Al Rani. Agradeceré sus consejos. Haré mi mejor esfuerzo. Haré lo mejor que pueda. Esto es para mi tesis. Pues ya está, señores. Vendedora de fertilizantes. Misión completada. No diría que está oculta, pero sí que hay muchos requisitos previos. Pero bueno, misión hecha. No diría que está oculta. Gracias.